Hola, muy buenas tardes compañeros del estudio y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. En estos momentos me encuentro en el Coliseo Luis F. Cantellanos, donde el ex-colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio realiza su actividad de interclases y el docente rector de esta institución nos va a comentar un poco más sobre cómo se fomentan los valores a través de las actividades. Ciudadela Educativa del Magdalena Medio está realizando hoy una actividad de integración institucional y también familiar. En esto es importante resaltar que los padres de familia nos están acompañando, están observando la calidad de personas que tenemos de información, que son sus hijos, porque son 4.850 estudiantes que conforman la Ciudadela, todos habitantes de la Comuna 7, en su mayoría, 98% son estudiantes, alumnos que viven en la Comuna 7. Por lo tanto, para nosotros este tipo de actividades es muy importante porque nos permite encontrarnos y evidenciar el potencial que tienen nuestros jóvenes. A su vez, el docente Frediro Orduz nos fomenta también un poco sobre el deporte, que también fomenta la cultura, no solamente en la Comuna 7, de donde proviene esa institución, sino en toda Barranca Bermeja. Manejamos el deporte en los interclases por medio de los valores. Cada valor representa un significado en los deportes que vamos a resaltar. Precisamente tenemos el joven que nos llevó la antorcha, es selección Santander de canotaje, es un deporte que no es muy conocido, pero el joven se ha destacado. Y en el de tecondo, la niña que nos hace el juramento es tecondista. Esto no es posible sin el acompañamiento de los padres, ya que ellos son el pilar también de la comunidad educativa. Enlace Televisión, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto no podía faltar también, ¿qué significan estas actividades para los estudiantes de la institución? Algo como para cambiar el entorno, de estar en el colegio a cambiar como lo deportivo. Por ejemplo, a cambiar rutinas, estar todos los días a ir escribiendo, estudiando. La idea es como que darle como energía a la vida y distraernos con cualquier deporte. Y esa es toda la información que tenemos desde el Coliseo Luis F. Castellanos, con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Angie Arias.